4, 3, 2, mañana Así es mis nietecitos, y aquí en la colonia Abraham Lincoln, trayéndole alegría a toda esta cantidad de niños, vamos a ver un grito niños HCH 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 Ahí está la mayoría de niñitos de la colonia Lincoln, vamos a hacer un recorrido por acá, vamos a ver con esta joven, ¿cuál es su nombre mi amor? Mi nombre es Jocelyn Jocelyn, ¿cómo está? Disfrutando con HCH ¿Qué le parece estos regalos que trae HCH a la colonia? ¿Cómo se llama esta colonia? Colonia Abraham Lincoln Abraham Lincoln, bonito nombre muy bonito nombre y alegría para toda esta cantidad de niños ¿Cuál es su nombre mi nietecitos? Perdón ¿Cuál es el hijo de suyo? El B ¿Cuántos niños tiene usted mi amor? El y ella ¿Y él por qué le salió blanquito? Gracias a Dios, gracias a Dios Excelente, vamos a seguir recorriendo por acá vamos a seguir recorriendo ¡HCH! 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 Ahí está la gente emocionada cualquier cantidad de niños disfrutando aquí en la colonia Abraham Lincoln ahí está la gente disfrutando vamos a ver duendecitos vamos sacando los regalitos para toda esta cantidad de niños ¡HCH! 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 Vamos a ver vamos a ver abrirme los regalitos mi nietecito para toda esta cantidad de niños vamos a ver mi amor vamos a ver se me hacen un ladito por favor se me hacen un ladito por favor para poder llevar regalitos a todos los niños ¿Quién anda con él? ¿Quién anda con él? vaya rapidito por favor ¿Quién anda con él? vaya rapidito rapidito mi amor háganme la cola por favor háganme la cola para poderle dar regalitos a los niños denme permiso denme permiso vamos a ver vamos a darle regalitos a estos nietecitos aquí en la colonia Abraham Lincoln vamos a ver rapidito mi nietecito se me va moviendo vamos a ver vamos a ver mi nietecita ahí están los regalitos para todos los niños aquí en la colonia Abraham Lincoln vamos vamos recorriendo por acá vamos llevándole regalitos a los niños vamos a ver aquí hay para una niña vamos a ver vamos a darle un varoncito otro regalito para eso vende póngase las pilas a llevarles regalitos a los niños vamos a ver te voy a abrir las tapas muchachos ahí está para otra nietecita vamos a ver ahí está otro regalito para otra nietecita se me van moviendo rápido por favor vamos a ver rapidito duende mira esta nietecita mira esta nietecita aquí le vamos a dar un regalito vamos a ver un regalito apurate duende este duende se ha espasmado ahí está vamos a ver vamos a darle otro regalito a otro niñito aquí en la colonia Abraham Lincoln vamos a ver otro regalito para otro nietecito permiso mi amor permiso permiso ahí vamos a darle otro regalito a otro niñito aquí está rapidito permiso permiso ya me le dieron mi amor permiso ahí que ya me le dieron vamos a ver rapidito mi amor cuál es su nombre niña natalie natalie un regalo para natalie duende hecha duende pasame ese saco qué barbaridad dale para natalie vamos a ver se me van apartando mis nietecitas a los que ya le di a ustedes ya le di vamos a ver ahí está para para ella ahí está un regalito permiso ahí vamos a ver vamos otro ahí está para esta nietecita vamos rapidito vamos rapidito aquí para los niños vamos a ver para los varoncitos duende dame para varón dame para varón por favor vamos para varón dame para varoncito ahí está ahí está HCH trayendo la alegría a los niños de la colonia Abraham Lincoln ahí está para esta nietecita vamos a ver para esta nietecita ahí está ahí estamos dándole alegría a todos los varoncitos ahí está el duende también colaborando y trayéndole alegría a la colonia Lincoln ahí está mucha alegría para mis nietecitos aquí en la colonia Lincoln hagamos la colita mi nietecito ahí está la gente recibiendo regalos ahí está la muchacha duendecito ayúdame por favor ayúdame pásame los regalos por favor pásame los regalos ahí está mi buen amigo el duende HCH llevándole alegría a todos estos niños aquí aquí en la colonia en la colonia Abraham Lincoln aquí está otro nietecito otro nietecito haciendo llevando sus regalos ahí está ahí está mi nietecito es que este duende no este duende no puede ni abrir un regalo bueno ahí está otro regalo por favor háganme la fila por favor si no no les vamos a dar nada vamos a ver ustedes ya están grandes mis nietecitos vamos aquí ahí está la abuelita regalarle regálamele una regálamele un gorrito a la abuelita el gorrito que mandaron allá damele un gorrito a la abuelita bueno aquí vamos a seguir dándole regalos a todos estos nietecitos de la colonia Abraham Lincoln cuando hagan la fila les vamos a dar vamos a ver volvamos a hacer la fila salganse ustedes de aquí porque la fila tengo acá métanse para atrás mis nietecitos métanse para atrás aquí le traigo un regalito sacamele todo esto que estos gorritos son para otros vamos a ver guardamelo ahí donde guardamelo aquí mire madre aquí de parte de HCH un regalo para usted para servirle vamos a ver de aquí para acá se me van a salir todos y vamos a hacer la cola desde atrás para darles a todos desde aquí para acá se me salen todos niños vamos a ver volvamos a hacer la cola desde atrás a ustedes se me salen por favor no así no les vamos a dar por favor se me controlan aquí en la colonia Abraham Lincoln es que es bien difícil con estos nietecitos así cuando ustedes se salgan yo les voy a dar cuando ustedes se salgan a ustedes ya les di mis nietecitos vamos a ordenarnos vamos a ordenarlos para llevar alegría a duendecitos aquí va la cola ayúdame ayúdame porque aquí tenemos problemas en la colonia Abraham Lincoln vamos a ver de aquí para acá por favor bueno este es la alegría que le lleva Santa Claus a la colonia Abraham Lincoln bastante alegría ayúdame duende a darles desde acá de aquí para acá no me les de solo darles acá para que los nietecitos aprendan a hacer fila vamos a hacer fila de último no me les de solo acá seguime acá la cola ordenadito aquí en la colonia Abraham Lincoln enfocame aquí mi buen amigo ahí están los niños disfrutando de sus regalos aquí en la colonia Abraham Lincoln que le parece mi amor estos regalos que trae HCH aquí en la colonia Abraham Lincoln bien pasándola bien mi amor usted en que parte de la Lincoln vive aquí nomás que excelente muy bonita la mayoría de regalos para estos niños vamos a ver un grito niños ahí están los niños disfrutando aquí en la colonia Abraham Lincoln y vamos vamos aquí a llevarles mucha alegría y mucha diversión a los niños de la colonia Abraham Lincoln bueno bueno aquí la gente disfrutando disfrutando de la mayoría de regalos mi amor cuántos niños tiene usted dos cuáles son los nombres de ellos Daniela Patricia qué tal le parece lo que hace HCH trayendo la diversión para mí muy bien excelente muy bonito HCH licenciado Eduardo Maldonado trayendo la alegría a la colonia Abraham Lincoln así es hay que darle gracias navidades compartir y HCH lo hace con esta mayoría de nietecitos nos vamos a ver cuál es su nombre mi amor cuál es su nombre señorita cindy cindy cuántos niños tiene usted solo uno solo uno cuál es el nombre de él que le parece esto que hace HCH trayendo la alegría a los niños de la colonia Abraham Lincoln pues bien gracias a Dios que vinieron aquí bueno emocionante emocionante la alegría que se vive aquí en la colonia Abraham Lincoln y desde aquí desde la colonia Abraham Lincoln regresamos a estudios de HCH Televisión Digital y